Unos ojos verdes me dijeron Si yo te contara Y tu me creyeras Y yo le dije por mi muerto Si tu me cuentas Yo te juro que te creo Y ahí empezó todo Un cuento, una copa, otro cuento Una escena, una vela y como velcro Estuvimos todo el tiempo Y no dio lugar Ni ese desayunar con diamantes Esa noche fuimos solo amantes De esos que ya nunca se ven más Y aquí entre tú y yo No hace falta que sigas pa'lante Me conformo con tenerte alante Y que tu alma sufra mi dolor Y no me llamó Ni me dijo adiós Solo me dejó Tenis de un amor Una foto en un cajón De carete de color Y agujeta en un cajón Y agujeta en mi colchón Y no me dijo adiós Y agujeta en un cajón Solo me dejó Tenis de un amor Y agujeta en un cajón Y agujeta en el cajón Ella me recordó situaciones pasadas De dolor, cancioneros de otoño ni huyó Y su tesitura, que era bella Como hada desnuda Al despertar me habló de mi desamor Y para los dos, que resuelvan las dudas La luna, que nos quiten toda la cordura Que a este juego jugamos los dos Y no me llamó, ni me dijo adiós Solo me dejó Ceniz hace un amor Una foto en un cajón Que carece de color Y no me llamó, ni me dijo adiós Solo me dejó Ceniz hace un amor Una foto en un cajón Que carece de color Y amujetas en mi colchón No 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 No